Bueno, agradecer la presencia acá de todos los compañeros, todas. Generamos este espacio para poder comenzar a volver a pensar en lo que es la comunidad y este sentido, digamos, de puesta en común y de poder compartir escrituras y lecturas y meditaciones que cada uno tiene en su mente y poder compartirlas, ¿no? Qué lindo recuperar un espacio, crearlo y modificarlo de esta manera. También hay computadoras para trabajar. Sí, computadoras fue gestión gracias también a la universidad y también a la gestión acá de la facultad que ha hecho posible este espacio que antes funcionaba la fotocopiadora, ¿no? Claro, claro, claro. Y otra hora era también una sala, una aula académica. Han traído los termos, bueno, algo de que os quito, ¿eh? Nos faltan los bizcochitos como para amenizar la tarde también. Sí, poder compartir una merienda, una propuesta que a veces, bueno, algunos piden joda, algunos piden, pero bueno, poder compartir una merienda es una propuesta distinta y también a través de la escritura y la lectura que me parece que hay que poder volver a recuperar esas instancias, ¿no? Claro. Y además tienen muy cerquita aquí la biblioteca. Acá, sí, muy cerca. Hace poco volver a habitar estos espacios. Me parece que se trata un poco de eso, este nuevo momento de volver a habitar y poder recuperar los espacios que siempre estuvieron, pero ahora en la presencialidad volver a estos espacios. ¿Y el horario en el que se puede ingresar aquí? El horario es todo el tiempo. Acá es un espacio para poder venir a estudiar, compartir, construir con los demás, con las demás y poder aprender, digamos, de todo. Gracias. 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 Gracias.